Nuestra mente da, por ejemplo, para saber que una A es una A, que una B es una B, una C es una C. Y cuando digo abecedario, saber que no es la A, la B y la C, sino el conjunto de todas las letras. Nuestro lenguaje está planteado para lapsos pequeños a través de los cuales podemos armar frases. Así está hecho nuestro lenguaje. Por eso el lenguaje se aprende mucho escuchándolo. Y aprendemos a sostener el tiempo necesario para poder emitir síntesis de acuerdo a lo que estamos haciendo o a lo que estamos escuchando. Nuestros procesos cognitivos son como pulgas, son momentáneas, son fracciones, son puntos suspensivos constantes en la propia percepción de la realidad. Por eso cuando cerramos los ojos la mente está completamente inquieta. Porque la mente va de un sitio para otro, puesto que la distribución de la atención es dual. Cuando la mente está en esa agitación, en ese movimiento, lo único que produce es la existencia de los objetos y la representación de los objetos a través de nombres y formas. Entonces vemos una bandera hundiendo, la vemos, sabemos que existe en la mente y luego se desdibuja. Luego entonces vemos un rascacielos y luego se desdibuja. Vemos un número, por ejemplo, el 6 o el 4 e inmediatamente se desdibuja. Nuestra mente da solamente para producir pensamientos y da solamente para producir emociones. Y asociadas a estas, cognitivamente producimos certezas, síntesis cognitivas de procesos dialécticos. No da para mala, pobre. Entonces hemos construido un universo basado en esa tendencia.